a las seis y cuarenta y ocho minutos de la mañana suena el segundo tic tac de hoy viernes veintiséis de agosto en semana y suena por los lados de los anuncios del gobierno que se siguen corrigiendo sobre la marcha en las últimas horas ha habido dos en particular las confusas declaraciones del presidente petro en torno a la al fin de la erradicación forzada de cultivos de coca que dio la impresión de que ningún cultivo será perseguido y que su erradicación oscilará entre el derecho del pequeño campesino a cultivar su parcela con un producto que le genera ingresos y el derecho de las comunidades a la erradicación voluntaria por las buenas solo si quieren la impresión inicial que produjeron las declaraciones del presidente fue la que en colombia no habrá erradicación forzada y punto por eso en las últimas horas al propio presidente le tocó salir a aclarar que eso no significa que él esté renunciando al proceso de acabar con los cultivos ilícitos que donde no se realicen acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos ahí sí procederá la erradicación forzada bueno oportuna aclaración la segunda provino del lado de la ministra de agricultura cecilia lópez algo en sus declaraciones iniciales propuso produjo esta confusión por cuando hablo del catástrofe multipropósito de los altos impuestos que recaerán sobre la tierra improductiva sin importar si su propietario tiene que venderla para pagarle al fisco así como la posibilidad de negociar con los invasores de tierra y el proceso que vendrá con los bienes incautados por el estado a los ilegales ha dejado flotando en el ambiente la sensación de que las tierras productivas en colombia pueden ser invadidas como ha venido sucediendo en el cauca o como ocurrió este domingo cuando 150 personas ocuparon una finca ganadera y palmera en el cesar un grupo que se proclama pro reivindicación de tierras pues la ministra lópez tuvo que salir a ordenar sus ideas y sus mensajes haciendo un llamado a los campesinos para que no invadan tierras productivas que son de propiedad privada que el acceso a la tierra por parte de personas con proyectos locales agroindustriales se debe hacer respetando la ley y la constitución esto no es invadiendo tierras no afirmó la ministra lópez en el mismo sentido de andar anunciando y después aclarando habrá que esperar la aclaración probable del ministro de defensa sobre los bombardeos aéreos al fin que quedan prohibidos del todo hasta nueva orden o sólo quedan prohibidos aquellos sobre los que existe evidencia de que hay menores reclutados o sea esto significa que sólo podrá haber bombardeos aéreos si primero el ejército y su fuerza aérea son capaces de dar la garantía absoluta de que en ese campamento no hay un solo menor a este ritmo el gobierno va de declaración en aclaración